Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montero Montero Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Guau, que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho de tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuera el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiéndome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Fierro Áneme De las cumbias originales Con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida compadre Fierro pues márquenle como a Carlos Áneme Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pasé otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí donde te quiero Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Salud compa Llamo al 911 ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita? ¿Cuándo necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta? Tan mal recordar sus mentiras ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿A dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa' sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mi es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el bar chiquitito Y ahí fue el bar chiquitito Y eso es Grupo Frente De arizo Y su licencia Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú y aquí sí me estás mintiendo Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no lo olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y para sanar el corazón que alguien diga? ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras ¿A dónde se va? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿A dónde te fuiste, chiquitita? ¿Con qué medicina te olvidas ¿A dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y para sanar el corazón que alguien diga? ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Deberías Gracias por ver el video